Porque como ya no, como estoy en falta, no estoy legal ahora, fíjate, Jacobo, ¿qué crees tú, qué nacionalidad voy a tomar? No, pues no vas a dejar la mexicana. Pero me la están quitando. Bueno, yo creo que la constitución es muy clara en eso, pero también debe haber procedimientos para... Ya, mira, esto es una broma, porque fíjate que un amigo mío me trajo la constitución, estuvimos en la tarde estudiando todo esto, y encontramos la manera, ¿verdad?, y aquí tengo yo una copia, tengo una copia de la carta que yo mandé a la Cámara de Senadores, al Congreso de la Unión. ¿Esa carta fue enviada hoy? Yo, yo la envié. Sí. Y aquí te doy la copia, y entonces encontramos este artículo, fíjate, dice, artículo que en su fracción B, inciso cuarto, a la letra dice, por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su comisión permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios, que pueden aceptarse libremente. Entonces esto me pone legal. Ah, pues sí, porque esto es una cosa de tipo cultural. Claro, porque es una cosa de tipo cultural completamente. Y entonces me pone legal, y no es cierto eso de que me van a quitar la nacionalidad, ¿verdad? No, pues qué bueno. Pues oye, que sería una lástima, ¿no crees? Pues para, para todo mundo. ¿Te imaginas tú nada más yo en China? No. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Pues ha sido algo muy, muy hermoso, porque es un, yo lo considero un gran honor, ¿verdad? Y me da mucho gusto para, para México, para los mexicanos, esta, esta medalla que, que, que yo les, que yo les dedico. Pues muchas gracias, María. Y me da mucho gusto hablarte, y me da mucho gusto saludarte, Jacobo, y ya algún día vamos a hablar para que me encuentres de tu viaje. Muy bien, muchas gracias. Buen ánimo.